Bueno, PEDID es una placa de identificación de mascota con la particularidad que maneja códigos QR. Abrimos la cámara de nuestro smartphone, acercamos el código QR de edición y podremos registrar toda la información de nuestro peludo. Luego de almacenar esta información, simplemente tomamos la placa y la acercamos, la placa de consulta a la que lleva nuestro peludo y vamos a poder ver toda la información que acabamos de registrar. Adicionalmente, cuando la persona que encuentra nuestro peludo escanea la placa, nos va a llegar un correo electrónico con la ubicación de nuestra mascota, lo que es muy útil en caso de pérdida. Creo que es un dispositivo que mezcla perfecto la tecnología con el diseño. Entonces, a nivel de tecnología tiene un montón de herramientas que nos ayudan a acercarnos a nuestra mascota. Y a nivel de diseño, me parece que las placas son súper bonitas. Me encanta esta innovación, me parece una súper buena idea que nos pone la tecnología a disposición de nosotros y también de nuestras mascotas. ¡Gracias!